¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este soy Mimi y aquí estamos con otro nuevo Pokéanálisis y en esta ocasión le ha tocado al Pokémon Kingler. Ya sabéis que aquí en esta sección siempre vais subiendo los análisis de los Pokémon que vosotros me vais pidiendo aquí en el canal. Así que si quieres que haga algún análisis en especial de algún Pokémon que te guste o quieres entrenar, pues ya sabes, déjamelo aquí en los comentarios y posiblemente los vaya haciendo aquí en el canal. Pues bueno, vamos a comenzar con Kingler, es un Pokémon de tipo agua que tiene tres habilidades y la primera de ellas sería Caparazón, que lo que hace esta habilidad es que evita que el Pokémon reciba golpes críticos. La segunda habilidad de Kingler sería Corte Fuerte, que lo que hace esta habilidad es que evita que baje el ataque del Pokémon. Y la tercera habilidad de este Pokémon sería Potencia Bruta, que sería la habilidad oculta de este Pokémon. Y lo que hace esta habilidad es que aumenta en un 30% la potencia de los ataques que hacen un efecto secundario, que serían como Retoceder y Cambios de Estado. Y bueno, como estáis viendo aquí en la base stats de este Pokémon, lo que tiene más alto sería el ataque físico y seguido por la defensa. No es que tenga mucha velocidad, pero bueno, tampoco es que está bastante mal, ¿no? Lo que tiene menos sería la defensa especial y el ataque especial y luego también tiene muy pocos PS. Bueno, pues aquí le vamos a enseñarnos cuántos ataques que le podemos enseñar a este estupendo Pokémon. Mejores naturalezas que yo le pondría a Kingler serían la firme o la alegre. Ya sabéis que Kingler es un Pokémon que lo tenemos que hacer en atacante físico, así que la naturaleza firme nos potencia el ataque físico, pero nos bajaría el ataque especial. Y la alegre nos aumenta la velocidad, pero nos bajaría el ataque especial. Así que cualquiera de estas dos naturalezas serían las mejores para Kingler. En cuanto a la repartición de los Ivens, yo le pondría 252 en ataque físico, 6 en defensa y 252 en velocidad. Para los ataques yo le pondría martillazo, danza espada, retribución, fuerza bruta o tijera X. Ya depende de los gustos de cada uno. Y en cuanto a los objetos, pues yo le pondría vida esfera, restos, cinta elegida y pañuelo elegido. Ya sabéis que el pañuelo elegido nos potencia la velocidad, pero solamente podremos utilizar este ataque. Y la cinta elegida nos potenciará los ataques físicos de nuestro Pokémon, pero también es lo mismo que el pañuelo elegido. Y luego restos para ir recuperando poco a poco vida. Y la vida esfera nos va consumiendo vida en cada turno, cada vez que atacamos, pero nos aumenta mucho los ataques. Y este Pokémon tiene bastante ataque físico, así que nos irían bastante bien cualquiera de estos objetos para este Pokémon. Y bueno, ya sabéis, espero que os haya servido de ayuda a este análisis que ha sido del Pokémon Kingler. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!